Este es Siloe de Silitev para el mundo entero, y en este momento pues estamos en este avance de obras en el activo costado de la iglesia de Fernando Futuro Cede y Cuna Campones Jaime Rentería. Estamos viendo los caballos que siguen llevando los materiales hacia la loma de Siloe. Siloe de Silitev para el mundo entero. Así van las obras en el futuro Cede y Cuna Campones Jaime Rentería, acá en el barrio El Cortijo, Comuna 20 Siloe. A separar el tráfico para entrar una de las volquetas con roca muerta. Y viene otro camión también trayendo los calcetones para seguir fundiendo todo este ramal de concreto. Siloe de Silitev para el mundo entero. Siloe de Siloe de Silitev para el mundo entero. Avanza las obras acá en el activo control de la iglesia de Fernando Futuro Cede y Cuna de Campones Jaime Rentería. Siloe de Silo 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 El futuro se rey con el capelón es Jaime Lentería. El futuro se rey con el capelón es Jaime Lentería. El futuro se rey con el capelón es Jaime Lentería. El futuro se rey con el capelón es Jaime Lentería. Preparando la grúa para vertir el concreto encima de los calcetones. El futuro se rey con el capelón es Jaime Lentería. El futuro se rey con el capelón es Jaime Lentería. Los gatos en los techos de las casas de 19. El futuro se rey con el capelón es Jaime Lentería. Se rey con el capelón es Jaime Lentería. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video